Hola, buen día. Bienvenidos. Mi nombre es Aylan Barrientos. Yo soy médico radiólogo especializada en imagen molecular y tomografía computada. Soy adscrita y profesora titular en la unidad PCT del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y en el Centro Médico ABC. También soy profesora adjunta de la especialidad de imagenología diagnóstica y terapéutica en el instituto. Mi objetivo es que al término de esta charla se queden con una clara idea de cuándo podemos utilizar el PCT en casos de cáncer reno-urotelial. Tenemos algunos radiofármacos y su biodistribución, así como las modificaciones pertinentes al protocolo de adquisición. Siendo el tema de esta aula virtual, PCT, aplicación y ventajas en cáncer renal y urotelial. Iniciaremos con esta visión de los radiofármacos emisores de positrones, es decir, que aplicamos en PET para estudiar neoplasias del sistema urogenital. El acetato y la colina son dos radiotrazadores que estudian la síntesis de ácidos grasos. Como pueden ver aquí, se marcan con carbono 11, un radionúclido con una vida media corta de 20 minutos. Esto limita su distribución a sitios cercanos a donde se localiza el ciclotrón, que es donde se produce. El PCMA es un radiotrazador que se une a receptores de membrana llamados prostáticos específicos. Este se puede marcar con galio 68. Este radionúclido, si bien tiene una vida media de 68 minutos, un poco más benéfica, también tiene limitaciones en su disponibilidad debido a que se produce en un generador que no siempre se cuenta con él y esto implica mayor costo. Como ventajas, la colina y el PCMA también se pueden marcar con fluor 18 y esto favorece su disponibilidad. Estos fármacos se estudiaron inicialmente para el cáncer de próstata. Hace 10 años utilizábamos únicamente acetato o colina, pero con la aparición del PCMA desplazó a estos en el uso de este cáncer. Sin embargo, todos ellos, debido a su biodistribución que ya veremos en unos momentos, han sido estudiados en el cáncer renal y en el cáncer de la bioblinaria. Sin embargo, ninguno ha tenido o ha podido demostrar las ventajas que la fluorodesoxiglucosa nos da al estudiar estas neoplasias. Y aquí vemos la biodistribución de un PET con FDG o análogo de la glucosa. En esta tabla podemos identificar las características que se deben y el protocolo que debemos seguir para realizar este estudio. Es indispensable que el paciente acude en ayuno, la glicemia es muy importante, que se encuentre por debajo de 200 miligramos por decilitro, la administración del radiofármaco es intravenosa y después tenemos un tiempo de concentración que va de 60 a 90 minutos. Cuando el paciente ingresa en el equipo, vamos a adquirir una tomografía. Esta puede ser simple o con contraste endovenoso. En los centros en donde yo me encuentro, siempre tratamos de que el estudio sea contrastado a menos que haya alguna contraindicación, ya que nos va a dar mayor información al momento de la interpretación. Posteriormente se adquiere la imagen PET y el último paso es la fusión y por supuesto la interpretación en conjunto de estas imágenes. Aquí tenemos la imagen de estudios con acetato y colina. Su biodistribución es muy semejante. En este lado tenemos un estudio con acetato, en este un estudio con colina. La principal diferencia con el FDG es la ausencia de captación en sistema nervioso central y que no hay eliminación por vía urinaria. El órgano blanco en estos fármacos es el páncreas y entre ellos dos la principal diferencia va a ser la concentración que existe en la corteza renal. Para el protocolo de adquisición, el ayuno únicamente se va a requerir si el estudio tomográfico es contrastado. Cuando se utiliza el carbono 11, como ya les dije, de vida media corta, por lo tanto el tiempo de concentración sólo va a ser de 20 minutos y posteriormente todo el siguiente proceso igual. Aquí vemos la biodistribución de PCMA, en este caso marcado con galio 68, en el cual el tiempo de concentración es de 60 minutos. Esto es indiferente si se marca con galio o con flúor. Y la principal diferencia en cuanto a la biodistribución con los radiofármacos anteriores son la intensa captación en glándulas salivales, además de concentración en glándulas lacrimales. Tenemos también mayor concentración a nivel de corteza renal. Y como vamos a ver en esta siguiente imagen, si bien aquí hay eliminación urinaria, cuando utilizamos el PCMA marcado con flúor 18 no vamos a tener esa eliminación urinaria. Y en su lugar vamos a identificar eliminación biliar. En esta imagen podemos ver la diferente biodistribución de los radiotrazadores que les he mencionado para que tengamos una idea y podamos identificarlos cuando vemos la imagen de máxima intensidad de proyección y tener una idea de cuál es el estudio que estamos viendo. Ahora vamos a hablar del cáncer renal. El carcinoma de células renales va a ser frecuentemente o más frecuentemente del carcinoma de células claras. También tenemos en menor proporción el carcinoma papilar y el cromófogo oncocítico. Estas pueden tener variantes sarcomatoide, escamoso y la iomiosarcoma. De estos, el papilar con diferenciación sarcomatoide va a ser el más ávido pre-FDG. Es importante saber que para el diagnóstico de una lesión renal no se recomienda realizar un PET-CT ya que su sensibilidad es baja, tiene un 50-60%. Sin embargo, en la estadificación es muy valioso y uno de sus puntos más importantes es que nos ayuda a discernir cuando tenemos la presencia de trombo, si este es tumoral o no, de acuerdo a la presencia de captación o no. Esta imagen que les traigo es un paciente que viene con nosotros a un seguimiento por cáncer de sangre. En las imágenes del abdomen superior podemos ver los cambios por el procedimiento WIPLE. Una lesión retroperitoneal que es muy hipodensa y no capta, lo cual nos hace pensar que o es una adenopatía necrosada o es tejido de fibro cicatrizal. Sin embargo, cuando vemos cortes más inferiores identificamos esta lesión. Les vuelvo a poner la imagen de máxima intensidad de proyección en donde vemos que realmente no es una lesión que capte de forma intensa, es decir, ni mucho más que el fondo hepático ni más que la eliminación que estamos viendo en los sistemas colectores. Sin embargo, sí tiene algo de captación de fondo. Esta es la concentración que regularmente encontramos en los tumores de células renales. Se ha relacionado que a mayor captación es mayor el grado de Furman a nivel histológico. Y también se ha demostrado que el PET-CT tiene un valor pronóstico, sobre todo cuando encontramos captaciones incrementadas. Entre los cortes que se han reportado es que cuando un tumor de células renales tiene una captación de SV mayor de 8 o de 10, el pronóstico es malo. Ahora también, la pobre diferenciación nos habla o nos puede hablar de captaciones mayores. Sin embargo, cuando tenemos lesiones renales que tienen una captación muy incrementada, debemos tener en mente que se trate de otra histología. Por ejemplo, en los casos de linfomas o incluso metástasis, generalmente los SV reportados suelen ser mayores de 5, mientras que el carcinoma de células claras, los SV suelen ser menores de este valor. En este ejemplo, tenemos un paciente que llega con nosotros porque se han identificado múltiples lesiones que se sospechan metastásicas. En estos cortes axiales podemos ver las lesiones tanto pulmonares como óseas. Y nos encontramos con que este paciente tiene poliquistosis renal. Con la imagen tomográfica y con la afección tan severa de ambos riñones, realmente es difícil identificar si estos riñones tienen algún sitio neoplásico. Sin embargo, cuando vemos la fusión con el PET, identificamos que dentro de esos múltiples quistes hay al menos dos lesiones en cada lado que nos sugieren que hay actividad neoplásica. Esto, por ejemplo, y esto no correspondía con cálices o sitios de eliminación. Y esto nos habla de una lesión poco diferenciada que también explica las múltiples lesiones que ya vimos. Ahora, es importante tener en mente lo que podemos encontrar en cuanto al comportamiento metabólico a nivel renal. Generalmente, las lesiones hipercaptantes nos pueden hablar de infiltración. Y en esto vamos a incluir infiltración renal por leucemia, por linfoma, por histiocitosis o metástasis. Generalmente, las lesiones benignas no van a tener captación, como los quistes, los angiomio-lipomas o los oncositomas. Sin embargo, pueden llegar a tener una captación leve, difusa y, sobre todo en los quistes, lo que nos va a hacer pensar es que estos quistes están complicados. En casos de infección e inflamación, que son el principal falso positivo ante la sospecha de neoplasia con el PET-CT con FDG, pues vamos a encontrar captaciones incrementadas en enfermedad granulomatosa con presencia de abscesos de sarcoidosis o de amiloidosis. En este ejemplo, podemos identificar en un estudio de estadificación de una chica de 20 años con reciente diagnóstico de linfoma de Hodgkin, enfermedad voluminosa prácticamente supra diafragmática. Sin embargo, identificamos esta lesión a nivel renal izquierdo. ¿Qué podemos caracterizar mejor en esta imagen? Es una lesión cortical, hipodensa, sin embargo, sólida y con hipermetabolismo intenso y focal. Esto nos habla de infiltración de linfoma a nivel renal. En este otro ejemplo, si ustedes recuerdan las imágenes que les mostré de la biodistribución habitual con el FDG, si bien con este radiofármaco vamos a ver los cálices, la pelvis renal y la vejiga por eliminación, en este caso la concentración es principalmente cortical, mucho más intensa que solíamos ver. Y al correlacionar con la imagen anatómica, vemos que hay un incremento en el volumen renal de forma bilateral con pérdida de la diferenciación córtico-medular y colapso del hilio renal. Estos hallazgos en conjunto nos pueden hablar de algo infiltrativo, inflamatorio y que en el caso particular de esta chica correspondió con tuberculosis renal. El PET-CT también es muy recomendado en la restadificación post quirúrgica en los casos de cáncer renal. Sabemos que casi el 30% de estos casos va a tener metástasis al momento del diagnóstico. Las metástasis suelen cambiar la biología tumoral, su composición. Y en el caso del cáncer renal, estas metástasis expresan receptores GLUT1. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia del tumor primario que en ocasiones no capta el FDG, las metástasis sí lo hacen. Y se ha reportado sensibilidades del 60% hasta el 90% para la detección de enfermedad metastásica con PET con FDG, con una especificidad también muy variable del 71% al 100%. El uso del PET en estos casos de restadificación también se ha asociado o relacionado con el pronóstico del paciente. Es decir, cuando este PET post quirúrgico es positivo, la sobrevida a 5 años se ha relacionado con un 46%, mientras que cuando los PET son negativos en este momento, la sobrevida a 5 años es de 83%. También ha demostrado que lleva a cambios en el manejo preestablecido con estudios convencionales entre el 11% y el 43% de los casos. El PET con FDG ha demostrado superioridad al gamagrama oso para la detección de lesiones líticas. Nos ayuda mucho a diferenciar fibrosis de implantes neoplásicos. Es muy importante utilizarlo para confirmar los casos de oligometástasis para estos pacientes que van a ir a resección quirúrgica tratando de retrasar lo más posible el tratamiento sistémico. Aquí tenemos un caso de un paciente posoperado de nefrectomía derecha de un carcinoma de células renales de células claras con componente sarcomatoso. Posterior a la cirugía, se queda en vigilancia y seis meses después acude con nosotros para realizar el estudio. En este PET podemos ver importante enfermedad metastásica a nivel pulmonar, a nivel de lecho renal y prácticamente en retroperitoneo derecho en toda la corredera parietocólica. Todas estas lesiones que a alguien le pudo causar duda de si eran colecciones o accesos o tenía un proceso infeccioso, realmente no se pueden caracterizar con medio de contraste ya que la función renal de este paciente no se ha recuperado posterior a la nefrectomía. Sin embargo, con el comportamiento metabólico nos dice sin duda que esto se trata de enfermedad metastásica. Para evaluar la respuesta a la terapia, el PET-CT también se considera actualmente mejor que los métodos convencionales. Sobre todo tiene ventajas en las lesiones óseas y en los tejidos blandos. El tratamiento con inhibidores de tirosín sin asa hay que recordar que tiene un efecto antiproliferativo y antiangiogénico que va a causar cambios en los tumores que muchas veces no condicionan una disminución en sus dimensiones, pero que no precisamente quiere decir que no estén respondiendo. Es muy importante en estos casos evaluar el cambio en el valor de captación pre y post tratamiento. También estos cambios en la captación han demostrado valor pronóstico. Y por ejemplo, cuando encontramos disminución en la captación en un 20% en un estudio realizado basal y posterior a cuatro semanas de tratamiento, no se ha podido relacionar con mejor tiempo libre de progresión y con mejor sobrevida global. Y por lo contrario, factores que se han encontrado como mal pronóstico asociados a menor sobrevida global es el incremento en el valor de captación posterior a la terapia y que en el estudio basal se identifiquen más de ocho lesiones hipermetabólicas. Y entonces entramos a descubrir que cada vez tenemos mayores herramientas para tratar este tipo de cánceres. Ya no son solo los inhibidores de tirosinquinasa, sino también el bloqueo de varias vías de utilización de la proliferación celular o incluso los fármacos inmunomoduladores. Todos estos tratamientos, hoy en día nos topamos con ellos y tenemos que aprender que los criterios de respuesta a la terapia en tumores sólidos, con sus conceptos que nos aprendimos muy bien, ya no son suficientes para evaluar todos estos tratamientos. Entonces empezamos a introducir otras características para evaluar esa respuesta a tratamiento. Nos apoyamos en la respuesta metabólica, tanto por recomendaciones europeas como americanas. Empiezan a surgir los criterios IRCIS o IRCIS, que son de inmunoterapia, así como el PECRID y el PERCIM. Y entonces llegamos a que con todos estos empiezan a aparecer cuáles son los valores, o yo les llamo los números mágicos, que nos van a decir si está respondiendo, no está respondiendo, esto es progresión, esto es una adecuada respuesta. Entonces llegamos a conceptos como, ah, ya no es el tamaño, es el diámetro funcional. De los criterios que teníamos inicialmente, pasamos a otros conceptos como pseudoprogresión, hiperprogresión, respuesta típica, toxicidad. Y tenemos que englobar todo esto en cuándo vamos a encontrar o a poder decir con certeza si hay progresión de la enfermedad. Y va a ser también muy importante la parte clínica de decir si hay beneficio clínico con este tratamiento. Entonces, cuando juntamos todo esto, pues empezamos a complicarnos cómo vamos a decirle al clínico que su tratamiento sí está funcionando o no. Y entonces, al momento de interpretar, es muy importante que tengamos esta información. Primero que nada, contar con un PET basal. Realizar el estudio post tratamiento y cuando hay hallazgos inequívocos, debemos repetirlo entre las 4, 8 y 12 semanas. Es importante evaluar también el PET inmediatamente al final del tratamiento. Hay que saber que ya no tenemos que darle tanta importancia al cambio en el tamaño, pero sí mucha importancia al metabolismo. Si bien no solo en cuanto a la intensidad, sí hay que tomar en cuenta la extensión que este tiene. La aparición de nuevas lesiones ya no es únicamente el dato para decir está progresando. Va a ser de suma importancia que tengamos información clínica. ¿Qué tipo de tratamiento está recibiendo? ¿En qué fechas lo recibió? Si tiene algún síntoma relacionado a ese tratamiento. Hay que tomar a consideración y con reserva cuáles son las lesiones blanco. El cambio en el tamaño y el metabolismo. Las nuevas lesiones ya no son solo es una, es progresión. Si no hay que tratar de reportar si es una o son más de cuatro, qué tamaño tienen y si los hallazgos que tenemos posterior a tratamiento son o no relacionados a efectos adversos y no propiamente a falla de tratamiento. Este es un ejemplo de un paciente que si ustedes alcanzan a ver aquí tenemos una nefrectomía derecha, tiene metástasis pulmonares. Posterior a cuatro meses de tratamiento tenemos estos hallazgos. Hay un incremento en extensión de las zonas de captación que ya tenía, sin embargo aparecen otras nuevas. Estas corresponden a adenopatías mediastinales. Aquí vemos los cambios en las lesiones pulmonares que estaban de inicio con mayor captación y mayor extensión de la captación. Y esto se consideró como una pseudoprogresión. Continúa con tratamiento por cuatro meses más y posterior a este tiempo realizamos este PET. Aquí podemos ver cómo la adenopatía mediastinal prácticamente bajó su metabolismo. Las lesiones pulmonares desaparecieron y quedaron únicamente bandas de fibrosis con un metabolismo difuso que nos habla más bien de cambios por el tratamiento con una adecuada respuesta. En este otro caso vemos una metástasis pulmonar que podemos caracterizar mejor en esta imagen. Con este estudio aseguramos que no hay datos de enfermedad en el lecho quirúrgico. Y posterior al tratamiento, este estudio se realizó prácticamente un año después. Una vez que había terminado el programa planeado del tratamiento identificamos cómo la lesión incrementó en tamaño y en captación. Esto ya se consideró como una progresión. Y bien, en cuanto al cáncer urotelial aquí sí vamos a tener que hablar de algunas estrategias modificando los protocolos de adquisición. Entre ellas tenemos el contraste de imágenes esto es cambiar o jugar con la intensidad para poder identificar el fondo vesical hacer imagen dual que esto es realizar una imagen tardía pélvica a las dos horas de administrado el radiofármaco podemos sobrehidratar al paciente por vía oral y utilizar diurético estos protocolos de diurético pueden ser administrar 20 miligramos de furosemida al momento de la administración del FDG a los 30 minutos o a los 60 minutos es decir, administrar el diurético una vez que se va a iniciar la adquisición de las imágenes. Para realizar las maniobras con diurético siempre es recomendable saber si el paciente tiene incontinencia o no ya que esto nos puede llevar a que se contamine la sala, el equipo y retrasar todos nuestros estudios entonces es recomendable tener esa información antes de decidir usar el diurético o no y si no nos quedamos con las estrategias que previamente les describí. Aquí podemos ver cómo se ve la vejiga con la eliminación urinaria normalmente en un contraste en el que nos permite evaluar el cuerpo completo y cuando jugamos con los contrastes cómo podemos identificar si hay o no captaciones anormales en el fondo vesical. La realización de la imagen tardía como les comenté también nos puede ayudar a delimitar mejor por varias situaciones. Una es podemos distender mejor la vejiga y la imagen anatómica nos va a ser de mayor utilidad. Podemos administrar diurético al momento de iniciar la adquisición convencional de tal manera que para la adquisición tardía ya va a estar mucho más lavado la eliminación que encontramos a nivel vesical y por último si administramos medios de contraste también nos va a ayudar este contraste a hacer una diferencia con la pared de la vejiga. Este es un ejemplo en los casos como se los comento vamos a hacer una imagen tardía con mejor distensión vesical que además tiene eliminación de medios de contraste y con la cual hemos lavado la intensidad con el uso de diurético. Recordemos que la localización más frecuente del cáncer urotelial es vesical sin embargo puede encontrarse en todo el tracto de cálices, pelvis y uréteres. El más frecuente es el carcinoma de células transicionales. El PET-CT no lo vamos a utilizar para hacer el diagnóstico o para la evaluación de la T es decir del tamaño y exención tumoral sin embargo es de mucha utilidad en el estadiaje y para la detección de recurrencia. Aquí tenemos un ejemplo con un estudio con el contraste habitual que utilizamos para explorar el cuerpo de forma general y aquí cómo cambia la exploración cuando quitamos la intensidad del color de nuestra imagen. Al comparar podemos ver cómo se hacen evidentes estas zonas de mayor tractación que correspondían con lesiones murales de crecimiento endofítico. hasta el 30% de los casos van a tener invasión muscular al momento del diagnóstico y es aquí cuando se recomienda realizar un PET-CT. La evaluación ganglionar tiene ventajas sobre la tomografía computada y además nos puede guiar a dar a conocer al cirujano la extensión de la linfadenectomía que debe realizar. También va a ser importante para tomar decisiones en cuanto a si el manejo es quirúrgico de inicio o si quiere recibir quimioterapia neoadjuvante. Aquí podemos ver otro ejemplo en el cual se utilizó diurético de inicio en el cual ni siquiera es necesario contrastar la imagen. Desde el principio estamos viendo cómo resaltan estas lesiones intravesicales y la importancia en este caso es que ganglios que por tomografía se habían descrito limítrofes de 10 milímetros al no presentar hipermetabolismo se consideran negativos. Este otro ejemplo se los traigo es un caso raro de un paciente de 55 años con un carcinoma de uracu. Este paciente al momento del diagnóstico ya estaba con enfermedad metastásica a distancia y podemos ver la lesión primaria cómo se extendió a través del huraco remanente y prácticamente estaba a punto de salir por la cicatriz umbilical que era realmente la molestia que el paciente sentía. Tenía múltiples nódulos pulmonares y enfermedad hepática que posterior a recibir oxaliplatino y capecitabina obtuvimos esta imagen. Muy buena respuesta. Prácticamente la enfermedad local disminuyó de forma importante persistiendo únicamente tumor residual en el trayecto de la cicatriz umbilical. la enfermedad pulmonar resolvió con algunos nódulos residuales sin metabolismo y la lesión hepática incluso ya no era identificada ni por metabolismo ni por morfología. Y como otra recomendación en el cáncer urotelial el PET-CT tiene muy buena sensibilidad y especificidad para la detección de recurrencia reportando hasta un 94 y 79% respectivamente mejor que la imagen convencional con tomografía del 86 y 59% principalmente la diferencia es en la detección de lesiones líticas. Y como conclusiones de esta charla nos debe quedar claro que el PET-CT con 18 FDG en neurooncología es de gran valor para la restadificación y recurrencia de mucha ayuda para evaluar la respuesta a tratamiento. La evaluación ganglionar de implantes a tejidos blandos y lesiones óseas es superior a lo que podemos detectar con métodos convencionales. Los tumores de mayor avidez por FDG son el carcinoma de células renales de componente papilar y sarcomatoide así como el carcinoma aurotelial. Tiene gran valor pronóstico y el uso de otros radiofármacos aún requiere mayor evidencia para su correcta aplicación clínica. Muchas gracias por su atención.